¡Yo soy un Dios! ¡He venido a repartir justicia por todo el mundo! ¡Yo, el más grande y poderoso de todos los tiempos! ¡El Gran Zamba! ¡Toma esto! ¡Yo jamás se los perdonaré! ¡Llegó tu hora! ¡Final, Ameja-meja! ¡Final dramático! Será mejor que la próxima lucha es en serio ¡Victoria! ¡Petito gana!